Hasta el nubre de la flore Hasta el nubre de la flore Todas llenas de primores Todas llenas de primores Y con ellas me quedé Tú dices que no me quieres Porque tienes otro querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tenga otra mujer ¡Pero no está el grito! Hasta el nubre de la flore Hasta el nubre de la flore Hasta el nubre de la flore Todas llenas de primores Todas llenas de primores Y con ellas me quedé Tú dices que no me quieres Porque tienes otro querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tenga otra mujer Y esta cumbia Y mucho también Ay, míralo, lalá Yo salí pa' ti Yo salí pa' ti Yo salí pa' ti Y cuando llegué Encontré las flores Y cuando llegué Encontré las flores ¡Vámonos! Mucho El manso karaoke Mi amigo Ay, míralo, lalá Muchachita linda Aprende a querer Muchachita linda Aprende a querer Y a ti no te olvida Por otra mujer Y a ti no te olvida Por otra mujer ¡Vámonos! 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 ¡Machina! 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 ¡Machina!